en el orden internacional tenemos que al menos cuatro personas murieron y otras cinco resultaron heridas en río de llaneiro luego de que varios hombres armados dispararan contra un grupo de personas en un bar de la zona norte de brasil informaron este sábado fuentes regionales los hechos ocurrieron en la madrugada de este sábado en el barrio turiacú a la entrada de la favela congona localizada en la populosa zona de madureira de acuerdo con la secretaría municipal de salud cuatro víctimas fueron trasladadas a la unidad de pronta atención de la zona a donde llegaron sin vida las otras cinco fueron remitidas al hospital getulio vargas donde están internados dos heridos uno de ellos se gravedad según reportes hasta este momento ustedes tendrán detalles y continuarán también verificando el contenido 24 7 les invito a que ahora ustedes de donde se encuentre acceda a nuestra página web rtb de punto gb punto de o ahí pueden ver toda nuestra programación además un amplísimo compendio informativo desde central noticias punto gb punto de o más adelante nuevas informaciones que se ha institutionis o en la madrugada de la piedra de la marrugada del barrio y el señor afriquez en la calle del barrio y el señor afriquez en la calle de la